Me dices que estás pa' mí, sabiendo que tú estás con él, no me mientas baby, baby, baby. Me dices que estás pa' mí, sabiendo que tú estás con él, no me mientas baby, baby, baby. Sí, entonces háblame claro, por favor, y no juegues con mi corazón, tómelo nuestro en serio, mi amor, y tú a mí me pagas con traición. Ya no duermo de noche, no tengo a quien llamar, dejaste de seguirme y me bloqueaste en Instagram, te hago muchas preguntas y tus respuestas nunca están, dime qué tengo que hacer para volverte a tener. Ah, avísame si soy un poco para ti, si tienes a otro que quieres más que a mí, porque yo no voy a seguir aguantando, siendo un infeliz baby. Avísame si soy un poco para ti, si tienes a otro que quieres más que a mí, porque yo no voy a seguir aguantando, siendo un infeliz baby. Me dices que estás pa' mí, sabiendo que tú estás con él, no me mientas baby, baby, baby. Me dices que estás pa' mí, sabiendo que tú estás con él, no me mientas baby, baby, baby. No wanna know, all right. Ahora me toca darme guille, no vengas con ese cuento, sigue tu camino, bye bye, yo lo siento. Si eres con el embuste y por poco casi te salen, creías que yo era un pendejo y al final todo se sabe. Ah, avísame si soy un poco para ti, si tienes a otro que quieres más que a mí, porque yo no voy a seguir aguantando, siendo un infeliz baby. Baby, avísame si soy un poco para ti, si tienes a otro que quieres más que a mí Porque yo no voy a seguir aguantando, siendo un infeliz, un baby Me dices que estás pa' mí, sabiendo que tú estás con él, no me mintas baby Baby, baby, me dices que estás pa' mí, sabiendo que tú estás con él No me mintas baby, baby, baby Yeah man Now this, it's a non-time A good boy And I'm representing for the ocean, a good boy A little genius Edu What am I saying Russian? Estos son los menores Maruco, where in the water? Russian, this one is a boomerang You're so the one is a boomerang A littleness And I'm reminding you You're so the one is a thing I'm sending you No, you're so the one is three The kitchen is Oi And you're so the one is